¡Hey! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Aquí Tech con un nuevo video de Splatoon 2, donde vamos a ver la temática del nuevo festival de teñido que llegará el próximo 19 de octubre. Para los que no sepan, el festival se centra en elegir entre dos bandos muy ñoños y pelear por él para que al final se decida un ganador. En esta ocasión, el tema del festival es... Travesuras contra dulces. Siguiendo los recuerdos de mi infancia, en esta ocasión me voy a decidir a irme por el equipo de los dulces, porque yo siempre fui un niño bien portado. Ahora me gustaría que me contaran en la descripción de comentarios qué equipo elegirían ustedes, aunque no tengan el juego, solo importa, solo es cuestión de echarlo. Y recuerden, si se suscriben al canal de noticias de Splatoon 2 en el Nintendo Switch, van a poder recibir cuatro ítems especiales temáticos de Halloween con tan solo entrar en el juego, y de esta manera podrán disfrutar mucho más la temática de horror de este Splatfest. No se olviden de checar los videos de Splatoon 2 de la lista de reproducción de la izquierda, o suscribirse al canal para más cosas de Battle Royale Proyección. Nos estamos viendo pronto, chao. por antes. V Hay 7